Hola, aquí te muestro la fuente chocolatera de Megusa. Vamos a ir armando de esta manera. La verdad es muy sencillo colocar cada pieza. En la cajita te viene el manual para que te puedas guiar. Y de igual manera mediante este video. Las piezas deben estar bien puestas y seguras. Una vez listo te tiene que quedar así. Ahora vamos a utilizar 250 ml de cobertura Vita. Lo voy a llevar a derretir. Vamos a prender la fuente chocolatera y esperamos 3 minutos para que caliente. Aquí tengo estos palitos que llegan con la fuente chocolatera. Pero si desean también pueden usarlas normales. Voy a incrustar los palitos por la parte de la ramita de la fresa. Aquí pueden usar marshmallows, plátanos. En lo particular me encanta la fresa bañada en chocolate. Pasado el tiempo vamos a comenzar a agregar el chocolate derretido a la fuente con mucho cuidado de esta manera. Y luego vamos a prender el motor y el chocolate va a comenzar a subir. Voy a colocar mis fresas de esta manera para comenzar a bañarla. Si desean una consistencia más líquida pueden agregarle una cucharada de aceite. Una vez listas dejamos de enfriar en nuestro plato de presentación. Ahora comenzamos a decorar con un poco de cobertura blanca derretida. Y así nos quedarían nuestras deliciosas fresas bañadas de chocolate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!